El sol ya se esconde, la luna brilla y doy una estrella en solitario Que a mi me hace pensar que todo está bien Aunque en el fondo de mi corazón te quiere ver Buscando la tranquilidad que tu amor nunca me supo dar Ya me cambié hasta decidir solo para no irte a buscar por las noches Cuando la soledad me abraza y no me deja ver He intentado olvidarte con otras, ya me tomé como doscientas copas Buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé Ya no me siento bien No me siento bien El sol ya se esconde, la luna brilla y doy una estrella en solitario Que a mi me hace pensar que todo está bien Aunque en el fondo de mi corazón te quiere ver He intentado olvidarte con otras, ya me tomé como doscientas copas Buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé Buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé Buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé Ya no me siento bien Sobre stance, la luna brilla y doy una estrella en solitario Buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé ¡Gracias!